Bendito y alabado sea el santísimo sacramento del altar. Gracias por ver el video. 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 Amén. 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 El encuentro de la mujer cananea con Jesús nos recuerda que fe y oración deben ir unidas en nuestra vida. Una fe madura que no entiende la oración como una simple petición de favores a Dios Sino como un encuentro confiado con quien sabemos nos ama Incluso cuando parece callar De ahí la necesidad de seguir una formación cristiana Que nos ayude a madurar en nuestra fe A desterrar infantilismos acerca de Dios A estar en su misterio para no dudar de su presencia Y esta fe madura nos llevará a desear y necesitar la oración Por eso en medio de los quehaceres De las preocupaciones, de los compromisos Necesitamos encontrarnos con el Señor en la oración Pero no es fácil encontrar el lugar y el tiempo adecuados para orar De ahí la importancia de las últimas palabras De la primera lectura de ayer Mi casa es casa de oración Y así la llamarán todos los pueblos Podemos orar en cualquier parte Pero el templo parroquial, el sagrario Es un espacio privilegiado para favorecer la oración Y es responsabilidad de todos crear y mantener el ambiente de silencio y recogimiento Necesarios Para que quien se acerque a orar Pueda hacerlo sin impedimentos Para que quien se acerque a orar Y así la llamarán todos los pueblos 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 Durante estos meses de pandemia, de cuarentena, de aislamiento social, distanciamiento, quizás nos hemos preguntado también nosotros por qué Dios aparentemente no hace nada. En alguna ocasión me he sentido yo rechazado por Dios. ¿Soy perseverante en la oración o desisto cuando creo que no consigo nada? ¿Sigo una formación cristiana que me ayude a madurar en la fe? ¿Cuido el silencio en mi vida, en el templo, para poder orar? A todos nos gustaría escuchar de los labios del mismo Señor qué grande es tu fe. Busquemos el encuentro con Él en la formación y en la oración. Perseveremos, aunque nos parezca que no nos hace caso, para tener la certeza de que nunca nos abandona como no abandonó a la mujer cananea. managem a la fiesta en la oración. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Te adoramos Jesús! 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 ¡Presente y oculto en el pan! ¡Presente y oculto en el pan! ¡Tu presencia es real! ¡Te adoramos Jesús! ¡Te adoramos Jesús! ¡Presente y oculto en el pan! ¡Presente y oculto en el pan! ¡Tu presencia es real! ¡Tu presencia es real! ¡Presente y oculto en el pan! 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 Tu presencia es real